Y el embosito. Acá hay lateral ofensivo para la luz. Se suma al ataque Sebastián Cardoso. Va a ver el saque de banda que va a estar efectuando Viera. Por el sector de la Platea América va a devolver la pelota en nueve minutos y algo más. Con marcador en blanco. Aquí en el centenario de Montevideo. Transmite Sports 8.90. Se muestra Chiapacase. Ahí viene la pelota buscando al delantero y también a Cardoso. Se eleva el balón. Va a procurarlo el panameño Quintero. Derivó atrás. Salió un disparo. ¡Gol! 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 ¡Garga y subió! ¡Gol! ¡Gol de la luz! De lejos le pegó Neira. Lo agarró adelantado a Tiago Cardoso. Y marca la sorpresiva apertura a los diez minutos. Lo estaba aguantando la luz. Salió a buscar la posibilidad de capitalizar al máximo. Un lateral sorprendido Cardoso. Cardoso de afuera cayó el remate. Y la luz saca ventaja en el centenario. Una situación que nacía la verdad que de un enredo. Intentaba aguantarla como podía algún jugador de la luz. De poca estatura dentro del área. Hasta que se dio cuenta que tocando hacia atrás había una chance de tiro. Primero de los santos se la dio a Neira y Neira pateó. Mi única duda es si llega a rebotar en alguien. Como para terminar de entender cómo la pelota baja tan rápido detrás del arquero. La verdad que la importancia de pegarle de primera. Se hundió un poquito el Pato Sánchez. Salió tarde a presionar el remate. Y la pelota termina yo creo que desviándose. El arquero estaba bien ubicado. Pero la pelota lo supera. Por arriba a Tiago Cardoso que se tira. Pero que no llega. Bueno, un gol que le da emoción al arranque del partido. Golazo de Cololón. Sport 8-90. Otra vez Peñarol Martínez. Jugada de gol. Muy cerca Jonathan Arraga en el segundo palo de definir. Para mí la sacan cuando está entrando la primera clara de Peñarol en el partido. Corner que va a ser Carlos Sánchez. Va a levantar el centro el Pato Sánchez. Buscando Peñarol que arremete y pierde por 1-0. Allá viene el envío cerrado. Gol. Que no se. Gol. Gol. Arraga de subió. Gol. Peñarol Meroz. Arremetió el zaguero en la boca del arco. Peñarol había avisado en la jugada anterior. Y en esta lo metió con pelota y todo a la luz. 13 minutos. Responde rápido Peñarol. Había sacado ventaja a los 10 la luz. A los 13 lo empata Peñarol. Lo hace Hernán Meroz. Y hay importancia de un buen pegador como el Pato Sánchez con potencia. Y después qué bien que remetió el zaguero Hernán Menoze. Creo que se queda el arquero también en una referencia individual. Pero esa pelota en el área chica tiene que ser del arquero. Ni siquiera la termina cabeceando. Menoze ataca la pelota para definir con su pierna. No había nadie en ese camino corto entre que él empieza a correr y la mitad del arco. Nadie lo siguió. En realidad la repetición que muestra Tenfield es clarísima. El que tenía que seguir a Menoze no se enteró. No hay ningún jugador que lo siguiera al zaguero central que cae solo en la mitad del área chica. Golazo de Cololo. Sport 8.90 Ejecutar en el arco de la tribuna colombes. Ahí está amonestado por protestar el guardameta Ramiro Méndez. Le muestra la tarjeta amarilla el árbitro del partido. Penal para los Mirasoles. Atardecer del primer tiempo. Peñarol perdía por 1 a 0. Lo empató Menoze. Y ahora puede poner el 2 a 1. Cuando ejecuta eso. Cuida la posición de los jugadores Soto Hitch. Ahí camina. Se va a colocar sobre el costado. Va a volver a marcar la posición de otro jugador de la luz. Va a pintar a Stoich. Dará la orden. Le va a pegar a Aresho. Ahí llega. Tiró. Sientan. Gol. 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 De Peñarol a Aresho. Aresho. La pelota sobre el sector izquierdo del arco. El arquero para el otro lado. Y en tiempo de descuento. Peñarol lo remonta. Aresho. Deja la firma. Otro gol en Peñarol. Para el joven goleador. 2 a 1. Y el penal volvió a Aresho. Le había dado a Sánchez el de la semana pasada. Cuando el partido estaba feo. Porque no le agarraba la mano a Peñarol. Porque estaba vulnerable atrás. Aparece una situación en la que el árbitro sanciona el penal. Y Aresho pone su gol número 2. Momento clave para Peñarol en el partido. Cuando se cerraba el primer tiempo. Cuando se iba a ir con un empate. Y con muchas dudas lo da vuelta. Le pega muy bien a Aresho. El arquero va para el otro palo. Golazo de Cololó. Sport 8.90. Millacet va a levantar el centro. Ahí viene el centro. Va despejando. Con un golpe de cabeza a Coelho. La pelota viene sobre el área. La devuelve Peñarol. Quita Matías de los Santos. De los Santos para Millacet. Millacet levanta otro envío. Buscándola a Cardoso. No llegó el zaguero. Que se mantenía en el área. Sacará la pelota Peñarol. Correrá Rossi. Rossi viene avanzando por la derecha. Corrió Rossi. Apiló. Desaira a Rollón. Mantiene la pelota Rossi. La viene colocando para Cachete Sarabia. Avanzará. Lleva la pelota. Va a picar la Quintana. Va para la Quintana. Voló. Corrió la Quintana. Fondo de la cancha. La marca de los Santos. Sigue la Quintana. Ahí está. Es de Arezzo. Va a tirar. Tramada la Quintana. Arezzo. Gol. 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 De Peñarol. Entraron con la pelota caminando. Voló la Quintana por la zona de la derecha. Fue desparramando rivales. Después la pelota que quedó entreverada en el área. Y ahí aparecieron para ir sobre la gol line. El sanducero. Arezzo. Para tocar la pelota al fondo de la red. Y marcar el gol de Peñarol. 3 a 1. 20 minutos y medio. Lo hace Matías Arezzo. Bueno. Una jugada por la derecha de la Quintana. Que le gana por primera vez. Y con facilidad al lateral izquierdo. Castillo. Lo termina eludiendo. Después la pelota queda para Arezzo. Se la sacan. Y luego Arezzo la va a buscar. Cuando también va la Quintana a buscarla. Que era el que podía estar complicado en su posición adelantada. Peñarol encuentra esta posibilidad por el costado derecho. Para el oportunismo del goleador. Una jugada para revisar si la Quintana no incide. Yendo a buscar la pelota. Yo creo que no lo inhibe al número 23 de ir por el balón. No lo priva de llegar a la pelota. Por lo tanto yo creo que no es offside. Golazo de Cololó. Sport. 8.90. Domina Ramiro Méndez. La tribuna pide. Gelman se receta casera. Cremosa como hecha en casa. Diferente a todo. Lo que probaste hasta hoy. Más blanca y más suave. Volvió Gelman casera. A pedido de todos los hinchas. Ataca Rollón. Va a tirar Rollón. Falló menos. Se tiró gol. 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 Gol de la luz. Nicolás Rollón. Nicolás Rollón. Fallo defensivo de Peñarol. Y el número 9 cruzó el remate. Que se mete por debajo de Cardoso. Poniendo la luz. A tiro en el partido. 37 y algo más del segundo tiempo. 3 a 2. La irregularidad de siempre de Menoze. Hoy anotó un gol. Tuvo un partido correcto. Pero acá vio venir la pelota. Muy de frente. Muy llovida. No reacciona bien para ganar la posición. Y tengo mi duda si después el tiro. No rebota también en él. Cuando parecía que se iba desviado. Bueno. De una pelota directa. Larga. Le erra el cabezazo. Le gana la espalda. Después engancha bien Rollón. Y termina entrando en el segundo palo. Un remate muy bueno. Esto le va a dar emoción al final. Colazo de Cololó. Sport. 8.90. Trenchada. Ahí está Nuevo Centro. Te esperamos todos los días. En un lugar pensado para vivir grandes experiencias. Fería Nuevo Centro. Sacó la pelota Peñarol. Buscándolo a Mancilla. Arriba con un golpe de cabeza para sacar Hernández. Arriba con un golpe de cabeza para complementar y devolver la pelota a Castillo. Vino para Rollón. Rollón con la pelota. Rollón toca. Vino para Quintana. Arrancó solo por la derecha. Va Quintana. Va a pisar el área. Tiró cruzado. Rollón. Está a gol. 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 De la luz, Rollón. 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 Doblete para Rollón. Lo empata la luz en el minuto 42 del segundo tiempo. Pasa del 3 a 1 a 3 a 3. Con gran incidencia de Rollón. Gran corrida de Quintana. Busca pie. Falla de la defensa. Y lo anota Rollón. Empató la luz. Y lo primero que hay que decir merecido. Hoy la luz jugó un gran partido acá en el centenario. Que figura Quintana por derecha. Debordando a un lateral que no cumple su rol. Termina metiendo la pelota por afuera. Y después Rollón que fue una pesadilla en el cierre. Termina llegando para definir. Lo empata en el final la luz. Bueno, un gol impensado. Un error de Peñarol. Mucha paz en todo el costado izquierdo. Un equipo que nunca retrocedió a la velocidad con la que llegaba la luz. Y Rollón atacó solo la pelota por el medio. Mal parado. Lento por afuera. Mal parado. Y lento sin reacción por adentro. Golazo de Cololo. Sport. 8-90. En el epílogo mismo del partido. Bueno, hay penal. Que va a ejecutar Peñarol. Fue amonestado Matías de los Santos. Que comete la falta. Presumiendo lo que podía pasar. Fuentes. Lo llamó al guardameta. Ramiro Méndez. Vuelven a rodear al árbitro. Los jugadores están encima de Osto Hitch. Un partido con demasiada conversación. Busca despejar el área. Busca colocar a Méndez. Y vendrá el remate que va a hacer Arezzo. Que quiere llevarse la pelota. Va a acomodar Arezzo. Se había acercado también. Como posible ejecutante del penal. Sebastián Rodríguez. Pero Arezzo pone la pelota para ejecutarlo él. 51-30. Vendrá el disparo. Se aleja Roberto Hernández. Raspa la bocha. Contra el césped Arezzo. Que ha sido una figura valiosísima en Peñarol. Va a pegarle Arezzo. Ahí vendrá el tiro. Corta carrera del goleador de Peñarol. Va a entrarle Matías Arezzo. Arco del Amsterdam. Primer plano para todos los hinchas. Que verán cómo llega su goleador. A esa incidencia. Arezzo, 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 Arezzo. Gol. Gol. Amargada y subió. Gol. Gol. De Peñarol, Arezzo. Arezzo. Matías Arezzo. Abajo. Inetajable para el arquero. Ramiro Méndez. Arezzo. En una noche, Bárbara, Arezzo. Barca triplete. Hat-trick de Arezzo. Dos de penal. Uno de cancha. Arezzo. Casi un romance de gol. Entre Arezzo y la hinchada de Peñarol. Se golpea el pecho Arezzo. Otra vez lo pasa a ganar Peñarol. Hay que patear y hay que hacer un penal en este último minuto del tiempo adicional. Es un arranque brutal de Arezzo en Peñarol. Pero en este caso, ratificando también que pese a su juventud, tiene personalidad para patear este penal y tiene calidad para poder hacerlo. La verdad, una pegada bárbara abajo a la derecha. Con potencia, mucha fuerza de Arezzo. El arquero fue sobre ese lector, pero nunca llegó. Peñarol pasa a ganar ya en el tiempo adicional. Golazo de Cololo. Sport 8.90. ¡Gracias!